Hace cuatro años, que yo entonces tenía el tipo bien, porque a mí se me ha puesto el tipo muy malo ahora de vieja, de todo, pero hace cuatro años yo veo fotos que tenía la cinturita así, el otro tal, no las tetas como ahora que las llevo colgando hasta el suelo, no, estaba bien. Y recuerdo que había uno que venía a comer mucho ahí enfrente, que era arquitecto y no sé qué, y hablábamos mucho, pero hablábamos, sin más, y me dijo, con mucho cuidado y muchas cosas, sí, porque los hombres cuando se ponen así son un poco cursis, de verdad, y me dice, mirando para la mesa, no mirándome a mí, ¿Tú qué me dirías si yo te digo, a ver si te quieres casar conmigo? Y le dije, hijo mío, que pidas hora en el médico, porque eso no, desde entonces no me ha vuelto a hablar, ni a venir donde estaba, ni nada de nada, o sea que son un poco cerrados los hombres también, porque se puede contestar eso y seguir siendo amigos y tomando cafés y tal. Me han gustado siempre los chicos más jóvenes que yo, siempre, menos con el primer marido que era muy joven yo y él también y tal, no me voy a casar con un chico de 15 años, no, claro.